La verdad que sí, una renovación lindísima del grupo de informantes. Bueno, uno que viene del grado de información turística. En información turística tiene siempre varias amenazas, que son que al año y medio, a los dos años de trabajo, la gente se desgasta mucho. Otra de las amenazas, por lo cual constantemente hay que renovar personales, porque a veces es difícil de comprobar, pero a veces se da, entre el sector público y privado, una complicidad. Muchas veces generada por amistades y otras veces se excede y puede llegar a pasar a una cuestión paga. Y hay que estar siempre atento a esas cosas, porque en los servicios de informe son derivadores de personas hacia servicios y tiene que haber una transparencia que le garantice a cualquier persona que tiene un hotel que no va a ser perjudicada ni beneficiada, que se va a dar información clara. Así que recurrimos un poco a personal técnico. Se incorporan tres técnicas en turismo, ya están trabajando, las pueden conocer. La verdad que están re bien trabajando. Como pez en el agua entraron. Y bueno, se incorpora idioma, ver al alemán, firme en cada uno de los turnos e inglés. Pedirle al sector privado que las ayuden a formarse, que tengan paciencia, que les cuentes quiénes son. Y que estos cambios, aunque a veces son tediosos porque uno ya se acostumbra a que lo llame una persona, garantizan siempre transparencia. Así que cada un año y medio, dos años, el personal tiene que rotar a esa gente. Por supuesto, se las vuelve a reciclar en otros puestos de trabajo. No es que se las deje sin trabajo. Pero necesitamos garantizar en nuestra oficina de turismo, sobre todo por pedido del intendente, y porque esos son los valores que tiene la gestión, transparentar bien la información. ¿Te va a nombrar director o directora? Estamos en eso, estamos trabajando un poquito. La verdad que hace falta porque la demanda es importante, pero te vuelvo a decir, no es fácil el perfil porque tiene que ser alguien que viaje, y hay muchísimos técnicos muy capaces, que conozco, que he participado de su formación, y que ellos también de la mía, pero que tienen muy pocas condiciones para viajar. Entonces estamos buscando el perfil justo para que puedan cubrirnos las espaldas, que por ahí si el secretario se tiene que quedar, el director tenga la misma capacidad para viajar, o al revés, porque si no se genera esto de que uno está afuera y el otro está adentro, el que queda adentro genera un vínculo muy cercano con el sector, y el que está afuera, que se la pasa viajando, después cuando vuelve por ahí es un desconocido. Entonces tienen que viajar los dos, un poquito cada uno, para sostener los proyectos, porque si no se genera esta fisura que ya la hemos vivido un tiempo antes. Y en eso, bueno, no está fácil encontrar gente que pueda estar 100 días fuera de su casa, con todo lo que ello implica. Yo cuando se empieza a acelerar y los programas ya están firmes, uno termina viajando casi 180 días fuera de su casa. Entonces ahí hay que repartir las cargas con un colega, porque si no es imposible de sostener. Cuando eso esté, se va a anunciar rápidamente. Si se incorpora otra técnica al área, con lo cual dividimos en informes turísticos y un sector técnico, que lo que hace es estadísticas, desarrollo de productos, vamos a trabajar mucho en la mejora de los paseos, en poner lindo al pueblo, en iluminar, en hacer fuentecitas, en recuperar el Pozo Verde, el Cerro de la Virgen, en que haya por lo menos 15 o 20 propuestas para caminatas. Le llamamos desarrollo de producto, y ahí va a estar también otra técnica. Y bueno, después tenemos todo lo que tiene que ver con la atención del vecino, que es muchísima. Así que ya estamos encaminando bien la gestión. Y bueno, esperamos alcanzar el tiempo después de Semana Santa. ¡Gracias!